Este es Canal Capital. Hola, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Y en estos días, ya la víspera de esta fecha tan importante para Colombia, y al 2 de octubre, en la que todos debemos decidir cómo votar sí o no en este plebiscito para refrendar el acuerdo de paz con las FARC, pues a los medios de comunicación nos corresponde también aportar en esa pedagogía que vienen haciendo los negociadores que estuvieron más de cuatro años conversando con las FARC. El jefe negociador del gobierno nos acompaña, el doctor Humberto de la Calle. Bienvenido. Buenas noches, Claudia. Realmente un placer estar aquí contigo para resolver las inquietudes que la comunidad expresará a través tuyo, que es realmente el oficio del periodista. Muy amable. Bueno, primero una duda. Lo del debate con el presidente Uribe, ¿respondió o no respondió? ¿Pasará o no pasará? Una primera precisión. Yo lo invité a charlar en un ambiente caribeño. Charlar es charlar. Y al doctor Pastrana. Realmente esto no es una confrontación personal. A mí me parece que eso es muy malo. Lo que tenemos es que pensar los colombianos para dónde ir. Pero el doctor Uribe dijo que no, que era un debate entre el presidente Santos y el equipo del no. Entonces yo entiendo que eso no tuvo eco. No prosperó. Bueno, usted dijo el día del final de la negociación que sí, que fue lo mejor que se pudo lograr, que no es perfecto, que usted hubiera preferido también algunas otras cosas. ¿Cuáles son esas cosas que hubiera preferido, que no logró? Exacto. No es perfecto en el sentido de reparos desde muy diversos puntos de vista. Dijéramos, hay personas que desde el principio se oponían. Algunos radicalmente no se debía hablar con las FARC, otros diciendo no, es el procedimiento. Yo pienso que las propias FARC también deben decir, bueno, quedó faltando algo. Y lo que quise decir es que no es una visión narcisista del acuerdo. Decir, no, mire, esto es lo máximo, la última Coca-Cola del desierto. No, admite críticas. Y también, claro, el proceso de negociación implica búsquedas de acuerdos. Ejemplo, nosotros comenzamos el tema de justicia sobre las ideas del marco jurídico para la paz, que era privación de la libertad de máximos responsables. Encontramos una solución distinta, que es privación de la libertad para el que no reconozca, y soluciones alternativas para otros, por poner simplemente un ejemplo. O sea, usted hubiera querido que los máximos responsables fueran a una cárcel con rejas. Esa era nuestra primera postura. ¿Por qué no fue posible? No, sencillamente, eso fue una cosa muy dramática, porque yo pensaba que las FARC iban a romper cuando les dijéramos eso. Era obvio, se suponía que no iban a aceptar, pero era la posición del gobierno. Dijeron que no, pero lo dijeron de manera tan tranquila, como tan serena, que yo dije, realmente, esto es en serio. Y estuvimos varios meses insistiendo hasta el momento en que se recondujo a la solución que tenemos, que yo creo que es una solución muy equilibrada. Le dan garantías jurídicas a todos los victimarios. Me parece que es realmente un logro. ¿Por qué ellos qué proponían? O sea, ustedes proponían cárcel con rejas para los máximos responsables. ¿Y ellos? Bueno, la primera postura de las FARC era soluciones extrajudiciales, no judiciales. Es decir, tipo Sudáfrica, una comisión de la verdad extrajudicialmente, oye a las personas y administra amnistías sobre la base de una amnistía general e incondicional. Y el punto de encuentro fue esta solución de la que estamos hablando. O sea, nuestro sapo a tragar es que las FARC no vayan a una cárcel con rejas, si es que reconocen sus crímenes, etcétera, los de esa humanidad. ¿Y el sapo que ellos se tragaron, cuál fue? ¿O cuáles fueron los sapos? Sí, pero antes diría lo siguiente, que no vayan las FARC, sí, pero es que esto se aplica también a los demás. A mí a veces me preocupa que siempre miramos una cara de la realidad. Aquí hubo un conflicto donde hubo particulares que financiaron, agentes del Estado, lo que se busca es seguridad para todos. Bueno, ahora, ellos aceptaron que los delitos más graves no fueran amnistiados, que no es poca cosa, dicha por una guerrilla en armas en medio de un conflicto real. Los delitos más graves, lesa humanidad, crímenes de guerra, violencia sexual, genocidio, etcétera, la lista del artículo 40 de la jurisdicción implica que sobre eso no hay amnistía y hay juicios judiciales, perdónenme la redundancia. O sea, es un proceso con sentencias que resuelve la situación de cada quien y con unas sanciones alternativas. ¿Las FARC se tragaron sapos? Claro, yo pienso que sí y hubo realmente una negociación arranca de las incompatibilidades básicas y cómo se traslapan para buscar encuentros. Por ejemplo, desde el año 64 las FARC habían dicho que el latifundio es como una especie de crimen, el latifundista es como un delincuente. Lo que se logró es un acuerdo equilibrado de un fondo de tierras, un acento hacia la economía campesina, pero se abre la oportunidad y la posibilidad de explotaciones, dice textualmente, de cara al proceso de internacionalización de la economía. Luego dijéramos que hay una visión mucho más moderna y equilibrada. O sea, se tragaron el sapo de que el latifundio no se va a acabar. Se tragaron el sapo de que la necesidad de explotaciones de gran calado es obvia y es necesaria para Colombia, sin perjuicio de que hay un acento hacia la economía campesina que implica un fondo de tierras para dotar de tierras a quienes no la tienen. Bueno, yo le hablo de otro sapo que nos tenemos que tragar los colombianos, por usar la frase coloquial que hemos oído desde el principio de la negociación, que entonces las FARC reciban una plata para que se desmovilicen y para que sean partido político. En contraposición a ese sapo que nos estamos tragando, ¿qué sapos están tragando las FARC? Sí, pero primero empecemos, porque ahí hay dos facetas de la cuestión. Una, el apoyo al partido político inicial y luego la plata para los miembros que dejen las armas, los miembros de las FARC. Sobre lo segundo, francamente es lo que se viene haciendo desde antes, me parece que es una cosa que se ha usado desde... Alberto Lleras le dio tierra a los guerrilleros liberales que dejaron las armas. Es la manera de incorporarlos a la economía regular, a la economía formal. Y en cuanto al partido político, pues lo primero es que haya un impulso para que tengan participación política. Todo esto se basa en que en vez de echar bala echen lengua y que se vayan al Congreso algunos. Lo que hicimos, sin embargo, es muy distinto a lo que estaba sobre el tapete en el pasado. Lo que hicimos es, vaya usted a las elecciones, señores FARC, si sacan cinco o más curules, pues es el juego de la democracia. Si sacan menos, le respondemos por un mínimo. Luego es una fórmula completamente distinta. Por ejemplo, en el 2003, el referendo que promovió el doctor Álvaro Uribe, no era así. Lo que decía es, curules a dedo, para un número X de miembros de las FARC que el presidente señalaba libremente. Esta es una solución realmente distinta, pero el propósito es eso. Ahora, la pregunta, ¿y entonces las FARC qué? No, dijéramos, ellos inicialmente pidieron en lo de reincorporación de todo, Junta del Banco de la República, Confis, Compes, Televisión, y luego en materia de curules, pues un número mucho mayor. En algún momento se llevó a hablar casi de 70. Luego realmente me parece, yo quiero decir una cosa, que sé que a algunos no les gustará, pero 10 curules para superar un conflicto de 52 años y 220 mil muertos, me parece que es un precio razonable. Ahora, una de las cosas que dicen quienes se oponen es que ni siquiera son 10 curules, que son 26 porque le suman las 16 de las zonas de... Sí, 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 de las circunscripciones especiales de paz. Sí, 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 de las circunscripciones especiales. Bueno, exacto. Eso me gustaría que lo explicara. Ese realmente es un mito. Las circunscripciones especiales de paz lo que buscan es, en las zonas más golpeadas, que han estado muy por fuera de la representación por el mismo conflicto, se le crea un escaño en la Cámara por un tiempo determinado a esa zona, que no necesariamente son las FARC. Esa es una falsedad. Le voy a poner un ejemplo. El alcalde de San Vicente del Caguán es del Centro Democrático, y es San Vicente del Caguán. O sea, en esas zonas, que son 16, los movimientos de esos habitantes eligen un representante más sin perjuicio de la representación ordinaria. Por ejemplo, el Valle elige 13 representantes a la Cámara. Seguirá eligiendo los mismos, los partidos. Pero si allí hubiese una circunscripción, pues entonces habrá un representante de los movimientos de esa zona. En algunos lugares esos movimientos pueden ser de las FARC sin armas, correcto. En otros no. Son movimientos legítimos de la comunidad, y en todo caso sin perjuicio de la representación ordinaria. Otro sapo para seguir en la misma línea es que las FARC se van a quedar con su platica, porque el presidente ha sido claro en que ha buscado la plata de las FARC por todas partes desde hace muchos años y que no la ha encontrado. Y la gente dice, bueno, pero que la tienen, la tienen. ¿Por qué no hacen ellos mismos política con esa plata? ¿Por qué no la devuelven? ¿Sobre eso qué responder? Sí, ese es un punto extraordinariamente delicado y claro. El punto de partida de si tienen plata, a ver qué pasó con la plata. Entonces déjeme decir tres o cuatro cosas muy brevemente. Primero, las FARC asumieron el compromiso de reparar materialmente a las víctimas, materialmente. Eso significa acciones reparadoras, pero también significa plata, valores, dinero. Hay una constancia en manos de los garantes entregada por mí a nombre de la delegación donde dice reparación material implica una reparación con bienes. Y eso al final de la negociación se conectó con las decisiones del tribunal. Las decisiones del tribunal deben implicar también esa obligación en concreto para cada quien de reparar. Luego, ahí hay una obligación que si no se cumple, pues entonces ponen en riesgo las ventajas de la justicia transicional. Tercero, en la ley de amnistía dejamos intactos los mecanismos del Estado para perseguir bienes que estén en manos de ilegales, sean las FARC o corruptos o paramilitares. Y eso es lo que permite que el fiscal general de la nación hace unos pocos días en Washington dijo que había hecho, dijéramos, una sociedad, una fuerza de tarea para redoblar la búsqueda de los dineros de las FARC. Y por último, lo que se pacto es, las FARC crean su partido político. Si utilizan dinero ilegal, pierden la personería. Entonces, ahí hay un conjunto de garantías para los colombianos. Me parece que las FARC tiene al frente un problema porque tiene que reparar y tiene que decir verdad plena. Y eso va a quedar en manos de un tribunal independiente y autónomo. Creo yo que es una garantía que nos permite establecer que nunca hubo operación de lavado de activos en favor de las FARC, por decirlo así. Pero si la ley de Fast Track llegara a establecer que el narcotráfico es un delito conexo al delito político y por ende sería amnistiable, ¿eso que usted acaba de decir se cae o no se cae? No, no se cae por lo siguiente. Lo primero, no hemos dicho ni vamos a decir y en el proyecto de ley de amnistía que ya se incorporó para que la gente lo vea, no se admite que el narcotráfico sea un delito político. Al contrario, lo que se dice es, mire, para la amnistía hay factores incluyentes y excluyentes, los incluyentes son la rebelión y los delitos conexos. Y los excluyentes son, entre otros, los delitos comunes. O sea, narcotráfico como tal es un delito común que está por fuera de la amnistía. Lo que sí se dice es, entre los criterios incluyentes, que la forma de financiación de la rebelión puede quedar cobijada como delito conexo, pero eso solo lo resolverá el tribunal en cada caso. Ejemplo, que fue lo que también se dijo frente al caso de los paramilitares. Si la plata, por ejemplo, del cobro del llamado gramaje era realmente para la actividad del delito político rebelión, puede ser considerado conexo. Si el señor se dedicó a comprar bienes propios y a enriquecerse, es un delito común y no será amnistiado por eso. Luego, no se puede hacer esa aseveración de manera general. Y en segundo lugar, eso nada tiene que ver con la reparación, porque aún en el caso de la amnistía no es incondicional. La amnistía exige contar la verdad y reparar. O sea, la obligación de reparar está siempre vigente aún para los amnistiados. Si el secuestro con fines extorsivos fue para su causa política, ¿qué pasa? No, el secuestro está absolutamente por fuera de la amnistía. La expresión es privación injusta de la libertad. ¿Por qué? Porque esa figura es la que utiliza el derecho penal internacional. La nomenclatura de los delitos. En el artículo 40, que son los no amnistiables, es la nomenclatura internacional. Luego, al descender al terreno nacional, el secuestro extorsivo no será amnistiado. ¿Qué hipótesis de privación de la libertad considera el derecho internacional como viable? Las retenciones en combate. Es decir, en el fragor de la lucha se retiene un miembro del grupo enemigo. Eso, en el derecho internacional, puede considerarse que hizo parte del combate. Pero lo que pasó en Colombia, 10 años con miembros de la fuerza pública entre alambres de púas, no es de ninguna manera una posibilidad de amnistía. O sea que ellos tendrán que reconocer esos secuestros, esos secuestros de miembros de la fuerza pública y los secuestros de los políticos, porque es que más pruebas para dónde están ahí. Cuando reconozcan eso, a ellos les van a dar una restricción efectiva de la libertad. ¿Cierto? En términos especiales. Entonces, la persona que dio la orden de encerrar a los soldados y policías entre alambres de púas, ¿qué le va a pasar a esa persona? Exacto. Pero primero, yo quiero insistir. Esta es una solución integral. Nos olvidamos de nuestros militares y policías que metieron la pata, que cometieron crímenes, que los hay, y de los famosos terceros financiadores. La solución es integral para todos. Frente a los más graves delitos hay. El que no reconozca, tiene cárcel de 20 años. El que reconozca, tiene sanciones restrictivas de la libertad entre 5 y 8 años. Y eso lo dará un tribunal para las FARC y para los demás. Y de ahí para abajo, la solución es equivalente. Amnistía para los delitos conexos, en el caso de las FARC, y renuncia de la acción penal para el caso de los agentes del Estado y de los terceros financiadores. Ahora, ¿en qué consisten las restricciones? Exacto. Claro, dos cosas hay que decir. Primero, lo básico es el tribunal, y por eso nos esmeramos en que los nominadores del tribunal fueran impecables, y lo son. Realmente, el tribunal será un tribunal totalmente independiente y autónomo. Pero digamos, eso es algo que está en este momento abierto. O sea, usted no nos puede decir en este momento, una restricción efectiva a la libertad es que el señor no se mueva de 5 kilómetros a la redonda hasta que termine de construir un colegio. O sea, eso todavía no... No hay unos ejemplos. Sí, pero eso va a ser producto de la realidad. Si el señor tiene que desminar, tiene que estar donde están las minas. Y tiene que madrugar a desminar y volver a algún sitio que no son barrotes ni pijama de rayas. Pero es obvio que la propia restricción está ligada al propósito de la sanción. Pero además, y me falta esto, es que eso a su vez va a ser monitoreado. Por una institución respetable internacional pueden ser también las Naciones Unidas. O sea, que va a haber alguien ajeno a Colombia que nos va a estar diciendo el señor sí está cumpliendo las restricciones o no las está cumpliendo. Y regreso a... Tú tienes razón en que hay un elemento básico que es el tribunal. Y esto lo lleva a la realidad del tribunal. Pero lo que hicimos es... ¿Quiénes nombran el tribunal? Primero dijimos que el Santo Padre... Dijo que no. Y dijo que no. Y nosotros lo dijimos sin preguntarle. Y luego nos criticaron. Dijeron, hombre, ¿cómo no le preguntan? Eso es una descortesía. No. Es que queríamos de todos modos el mensaje. Es que a mí me parece que tiene un inmenso valor que a los antagonistas, pero en particular las FARC, hayan dicho confiamos en el Santo Padre. Yo creo que el mensaje se logró. Y el reemplazo es la Corte Europea de Derechos Humanos, que es la Corte Europea de Derechos Humanos. Es decir, pensar que está mangualada con las FARC realmente sería una cosa absolutamente ilusoria. En segundo lugar está el secretario general de Naciones Unidas. En tercer lugar, la Corte Suprema de Justicia. Esa es la manera como la justicia ordinaria se vincula a esta justicia transicional especial. El ICTJ es un instituto de justicia transicional muy reputado. Probablemente la gente no lo conoce. Pudieran mirar en la página web cuál ha sido su comportamiento. Y luego el sistema de universidades estatales, que me parece que cumplimos la promesa de que las partes no nombraban jueces. Yo realmente creo que esto va a funcionar bien. Pero entonces, para muchísima claridad, un secuestrador para el caso que ya pusimos de los soldados y policías, reconoce que secuestró. Un secuestrador, sí. Un secuestrador reconoce que secuestró, secuestrado de las FARC. Como reconoce, pero ese es un delito de esa humanidad, entonces, no es que vaya a quedar amnistiado, sino que va a tener una pena de restricción efectiva de la libertad. Y eso pasa en todos los protagonistas victimarios. Y, en efecto, eso es. El que no reconoce se va para la cárcel en régimen intramural ordinario. El que reconoce, pero no solo reconoce, repara. Por eso vuelve el cuento de la plata. Repara, reconoce su responsabilidad y asume las consecuencias de lo que hizo. Tiene sanciones, lo cual significa que esos jueces reprochan su conducta. No es que la aplaudan, no es que simplemente es un sapo y se tragó el sapo y no pasó nada. No. A mí no me gusta la teoría del sapo, porque la justicia transicional es justamente dar un paso para reafirmar el Estado de Derecho. Y el mensaje es el de todos modos de condenar actos que no deben repetirse. Y ese es el tercer elemento, que es la no repetición. Claro, que esa sería un poco la respuesta a quienes consideran que esto es un mal ejemplo para futuros bandidos o futuros delincuentes o futuros alzados en armas. Sí, y entre otras cosas, ese punto me parece importantísimo, es un poco abstracto y me da pena, pero tratemos de hacerlo más sencillo. El derecho penal tradicionalmente ha sido una relación entre el Estado y un delincuente, que consiste en que yo meto al delincuente a la cárcel con dos propósitos. Primero, decirle a los demás futuros delincuentes, ojo, o sea, la disuasión, no delinca porque lo meto a la cárcel. Y lo segundo, una especie de retribución, por eso se llama justicia retributiva. Es, mire, a la víctima yo le retribuyo llevando al señor a la cárcel. En el derecho ordinario ya eso está pasado de moda y con mayor razón en el transicional. ¿Por qué? Porque ahora un protagonista son las víctimas. Entonces, hay que pensar qué es lo mejor para las víctimas. y en este caso concreto muchas víctimas a nosotros nos han dicho yo no, incluso las indemnizaciones patrimoniales son importantes, pero prefiero la verdad y yo quiero que esos señores vayan a reparar, que desminen el territorio que minaron, ahí están mis hijos y la escuela que dañaron. Yo prefiero eso que ocho años en la picota. Luego, la medida de la impunidad hoy gira más alrededor del interés de las víctimas. Y las víctimas de manera muy generosa que han sacrificado justicia y al menos quieren la verdad, pero también muchas dicen oiga, pero al menos que me pidan perdón y el presidente Uribe que estuvo aquí sentado hace unos días yo le preguntaba si había pedido perdón en fin y decía pero es que además el acuerdo ni siquiera trata de eso, ellos no han pedido perdón y lo que están haciendo ahora sobre los diputados del Valle, etcétera, eso es ahí muy por encimita. Sobre ese tema del perdón que la sociedad reclama, ¿qué conversaron ustedes y qué cree usted que las Farc van a ir haciendo después de firmar el acuerdo? No, no, entonces no quiero entrar en una polémica de tipo personal con el doctor Uribe, pero primero, no es cierto, expresamente en el acuerdo hay la obligación de pedir perdón, primero. Segundo, las Farc deben hablar por sí mismas, yo no soy el vocero de las Farc, ellas son las que tienen que responder y todos los colombianos queremos que respondan, pero han pasado algunas cosas, primero, el señor Márquez sobre el secuestro reconoció que era un error, segundo, y que era repudiable, que era algo que no se debía repetir, la visita de las víctimas de los diputados del Valle a las Farc hace unos pocos días es una cosa realmente estremecedora, se hizo en privado, no se quería que se usara antes del 2 de octubre, lo que me parece también una cosa muy delicada de parte de las víctimas, fue muy dura, pero yo me limito a lo que dice Fabiola Perdomo, que es la viuda del doctor Narváez, dijo, lloré más ese día que el día que murió mi marido, increpé duramente a las Farc, las Farc me pidieron perdón, el señor Catatumbo me pidió perdón, esto lo vamos a repetir en público, pero para mí es el comienzo de una nueva vida, porque el odio es una forma de esclavitud, odiar es estar uno mismo preso del pasado, y ella dijo, yo y mi hijo, ambos dijimos, hemos comenzado a vivir una nueva, es también un alivio para la víctima, fíjese que eso es muy importante, eso no es retórica, luego no, pero sí pedimos a las Farc que reiteren que tienen que hacerlo mil veces, que nos tienen que convencer y no solo a las Farc, vuelve mi cuento, porque es que también aquí ha habido otros victimarios que deben hacer lo mismo. Doctor de la calle, en todas estas semanas que lleva usted de pedagogía, en que se ha reunido con empresarios, en muchos foros, con gente de la sociedad civil, ¿qué es lo que se ha encontrado que le ha costado más trabajo convencerlos de, digamos, esa falta de confianza que ellos tienen en que esto que ustedes pusieron en un papel se pueda llevar a la realidad? Dijéramos, los temas más críticos son, pero fíjate que también depende de con quién hablo uno, este de justicia es muy crítico, pero es más crítico en la séptima en Bogotá que en los lugares donde realmente el conflicto volvió más duro, la gente que realmente es víctima, no toda, no toda, claro, pero en general sí tiende a abrir un espacio de reconciliación, es más dura, son más duras las personas, bueno, todos hemos sido víctimas, pero que miran esto de manera un poco más distante, a mí un presidente de una institución financiera me dijo un día usted por qué se metió en ese embeleco de la paz, entonces ahí yo veo una cierta insensibilidad, hombre, realmente hay gente que ha sufrido mucho, mucho más que quienes están en alguna zona de confort aquí, pero dijéramos, el tema de justicia es bastante delicado por esto que estamos diciendo, mucha gente le dice a uno no hay derecho con las tropelías que hicieron, se deberían ir 30 o 40 años para la cárcel, eso me parece respetable, yo respeto profundamente el que dice eso porque es una convicción suya, las convicciones no son de debate, son convicciones, pero me parecería más respetable si dijera lo mismo, insisto, de los otros actores del conflicto, porque es que no hay violencia buena, a mí lo que me preocupa es que todavía hay colombianos que dicen no, lo que hicieron las autodefensas, eso está bien, porque era una cosa contra las FARC, yo creo que si seguimos pensando eso, aquí no va a haber paz, no hay violencia buena, el uso de la fuerza es del Estado, del Estado democrático legítimo, no más, tenemos que cambiar la mentalidad sobre eso. Varios de quienes están por el no argumentan algo que usted ya ha dicho es imposible, que es posible renegociar, y yo le veo cierta lógica a quienes creen en eso porque dicen, bueno, esto es una manera de decirle a las FARC con todo y que respetamos a los negociadores del gobierno y que sé que hicieron lo máximo para que se lograra lo que es bueno para el país, como sociedad no estamos dispuestos a lo que el gobierno cedió, entonces las FARC que ya están un poco más conscientes que no son las mismas de hace cuatro años dirán, pues tenemos que hacer caso a la sociedad y tenemos que volver a negociar, eso tiene al menos un sentido, tiene una lógica, porque usted cree que eso no es posible. No, yo creo sencillamente por un acto de realismo, pero primero pues estas son especulaciones y creencias, algunos creen una cosa y otros creen otra, perfecto, ese diseño que acabas de hacer tiene un fondo de racionalidad, pero, dijéramos, yo lo digo desde la experiencia de haber estado cuatro años allá, a mí tampoco me parece que se pueda minimizar lo que queda de las FARC después de toda la guerra y particularmente los ocho años del presidente Uribe que fueron muy útiles, en parte las FARC están allá por razón de la seguridad democrática, yo diría que el doctor Uribe debería estar cobrando el éxito, pero bueno, no le pongamos a esto personalismo, yo no me imagino ese panorama, es decir, gana el no, entonces, lo primero que pasa, la misión de Naciones Unidas depende de un acuerdo, dice que es por seis meses sobre la base de un cese definitivo, ellos vienen a verificar un cese definitivo, si gana el no, pues quedamos, el cese queda en el aire, queda un cese sin verificación, la Naciones Unidas no puede mantener una misión para verificar algo que no tiene un acuerdo que le dé sustento, es por fuerza de los hechos, se irán algún día, es una misión costosísima, es una de las más grandes del mundo, eso se va, y quedamos en el cese que llamábamos estatua, es decir, que mañana matan un policía o un campesino y dicen, rompieron el cese y luego ahí puede venir. Claro, pero los que están a favor de votar no para decirle a las FARC tienen que ceder un poco más, dirán no, pues Naciones Unidas que ha acompañado tanto el proceso en Colombia, también tiene que ser consciente de eso, inventarse alguna cosa para que puedan seguir haciendo una... Sí, pero inventarse que si no hay acuerdo, es que el Consejo de Seguridad dice expresamente, es que el costo de esto y la decisión del Consejo de Seguridad que es inédita es sobre la base de que hay un acuerdo, yo mando, ¿sabes? van a haber alrededor de 600 o 700 personas en el monitoreo, esto tiene un enorme costo, eso no es posible hacerlo como por ensayar, si no hay un acuerdo, pero vamos más allá. Yo no veo a las FARC diciendo, bueno, ganó el no, entonces yo me pido para irme para la cárcel y ahora sí quiero que no haya participación pública, yo no veo eso. ¿Cuándo empiezan esas negociaciones? ¿Dónde? ¿Cuál es la agenda? Por ejemplo, lo que nunca aceptamos, que se llaman salvedades, nunca lo aceptamos, las FARC siempre han dicho, yo quiero, decían, yo quiero una constituyente para seguir discutiendo eso, ellos no van a desistir de su ideología. Luego, ¿cómo se...? Vámonos más bien, entonces, a elementos empíricos de la historia. El señor Shlomo Ben-Ami, que nos ha sido asesor, exministro de Israel y negociador de Camp David, en las tres rupturas en el conflicto árabe-israelí, las partes regresan a su posición inicial. Luego, yo francamente, creo que no es realista decir que una de las dos van a agachar la cabeza. Lo que nos va a pasar es que nos vamos y vamos a volver a discutir la agenda, el sitio de negociaciones, cuatro años más de conversaciones. El acuerdo, aún para quienes lo consideren defectuoso, da certidumbre. Eso es lo que hay, esa es la certidumbre. Yo francamente creo que volver a empezar me suena un poco irrealizable. Uno ve a las FARC diferentes, después de cuatro años sienten sus declaraciones. Vamos a usar una palabra que a lo mejor va a caer muy mal entre muchas, un poquito menos rebeldes, como más mansitas. El mismo Timochenko es distinto a lo que decía cuando salía desde Camuflado que cuando sale de Guayabera. El mismo Iván Márquez, que es como más recio y más categórico. pero uno no se puede olvidar quiénes son y quiénes han sido. Y usted entiendo por otras entrevistas que ha dado que hacía todas las noches el ejercicio de no me puedo olvidar a quienes tengo afrente y con quienes estoy negociando. ¿Usted cree que qué del cambio que uno aparentemente ve es real y cuál es sencillamente una fachada para esconder ese propósito que ellos tienen de hacer una cosa socialista estilo Venezuela o estilo Cuba, etc.? No, dijéramos, perfecto. Primero, yo detecto lo mismo que tú has visto. Yo creo que, dijéramos, ha habido un movimiento en el lenguaje y en el discurso. Me parece que falta, pero estas últimas presentaciones son distintas. Ese es un hecho. Pero, claro, queda la pregunta que tú haces. Bueno, detrás, ¿qué hay? A ver, no nos equivoquemos. Las FARC no van a renunciar a sus ideas. La negociación en La Habana no era para convencerlos. A ellos no les parece una maravilla el capitalismo. No, no. Hay que bajarse de esa nube. Ellos vienen a mantener sus ideas, que son las de una forma criolla de socialismo, con algunos elementos nuevos que ellos, desde una perspectiva campesina, le meten a su programa. El propósito de La Habana no era que renunciáramos, ni que nosotros renunciáramos a la democracia electoral. Eso no es el tema. Lo que sí, yo creo que es cierto que se va a cumplir, es que eso lo van a hacer sin armas. Las conversaciones en La Habana era para impedir la mezcla de armas y urnas. Eso yo creo que se va a lograr. Yo creo que se logró. Yo creo que el acuerdo en ese sentido es válido. Vamos a ver qué dicen los colombianos. Pero las FARC van a venir a hacer una política radical. Por otro lado, me sirve eso para decir que los partidos políticos de nuestro lado somos los que tenemos que también encender las luces. Las vulnerabilidades de la política en Colombia son muy grandes. El mar de corrupción, el clientelismo, si seguimos en las mismas, aquí va a llegar una ideología radical que exige a los partidos prepararse también para ganar en las urnas. Lo que queremos es ganarle a las FARC. No es para que ellos triumpen, pero ellos, de sus ideas, no van a desistir. Ahora, oyéndolo decir esto, pienso en que muchos pueden estar diciendo bueno, Chávez también llegó sin armas a la presidencia y mire lo que es hoy Venezuela. Entonces, le estamos dando la posibilidad a las FARC de llegar sin armas a las urnas y a gobernar y abrimos esa posibilidad de que Colombia se vuelva Venezuela. Y decía un columnista este fin de semana, y sí lo pueden hacer en el 2018 porque les están dando 26 emisoras o no sé cuántas emisoras de radio y a las víctimas no, y les están dando esto y esto y esto y plata para hacer partido político y a los otros no. Pero usted también ha dicho, no son opción electoral pronto, no lo son. ¿Por qué? Yo creo que no lo son entre otras cosas porque el repudio a las FARC es enorme. Yo no creo que lo sean, pero estamos en el terreno de las especulaciones y las creencias. Claro, Chávez llegó, sí, pero hay una responsabilidad dijéramos de los ciudadanos. Ese señor ganó elecciones múltiples veces. Lo esencial es preservar unas reglas de juego democráticas. Si hay elementos de poder que las FARC adquieren limpiamente, pues la democracia consiste en respetar eso. Justamente se trata de saber que hay personas con ideas distintas. Este no puede ser un truco. No es decir, yo te invito, te metes a las elecciones y luego te decapito y fuera las FARC. Esto no es un proceso para que las FARC se rindan. Es un proceso para que todos obremos lealmente. Luego en eso tiene que haber lealtad. Yo no creo en la idea de un gran éxito electoral, pero también me parece muy riesgoso si el fracaso es rotundo y absoluto. Hay estadísticas que muestran que hay procesos que se han revertido en épocas tempranas. Si no somos capaces de cumplir rápidamente, de producir cambios reales sobre todo en las zonas más afectadas y no permitimos que haya un impulso hacia la política de quienes dejan las armas, pues el riesgo es muy grande de que esto se retrotraiga. Y me parece que aquí lo que hay que jugar es lealmente. A eso iba la siguiente y ya casi última pregunta, doctor de la calle, porque es que uno dice, bueno, poder cumplir con esto va a ser muy complicado porque cuesta un dineral y un cambio de mentalidad y los cambios de mentalidad siempre toman incluso generaciones. Entonces, va a venir para Colombia una enorme decepción en el corto y en el mediano plazo porque la gente va a decir, no, pues firmamos la paz y ¿dónde está la paz? Ante eso, ¿qué decir? Me parece estupenda pregunta. Primero, por eso yo no quiero caer en la euforia ni en los adjetivos ni en una cosa loca propagandística. Lo que estamos haciendo es este ejercicio porque me parece que los colombianos tienen que medir primero las consecuencias del no, yo no creo en el cuento de la renegociación, pero también qué pasa con el sí. Yo creo que esto es un rumbo, pero la paz es un proceso de construcción mucho más lento. Siempre dijimos, una cosa es terminar el conflicto y otra abrir opciones de paz y ahí hay que hacer enormes esfuerzos comenzando por la mente de las personas. Yo estoy de acuerdo, si uno no abre la mente, si no entiende el elemento espiritual de doblar la página de una brutal violación de los derechos humanos, pues esto no va a funcionar y eso exige un tiempo y luego hay unos temas, claro, fiscales. Hace poquito contaba yo lo que le dije a Márquez en broma, si hubiéramos negociado hace tres años y medio había platica, ahora hay una situación que es real, esa no es una situación del gobierno ni de las FARC, la situación económica es distinta. Pero le quiero responder esa parte con una intervención que le oí, una intervención, no una conversación al doctor Echeverry, presidente de Ecopetrol, exministro de Hacienda, cuando tratábamos estos temas, me dijo, mire, la respuesta es que la presidencia de conflicto por sí sola nos permite explorar más y el petróleo paga el posconflicto. Es decir, fíjese que esto tiene también una lógica de antecedente y consecuente, solo quitar el conflicto y por eso habría que insistir en llamar al ELN a que ingrese también en conversaciones porque dijéramos del cuero salen las correas, ahí está la respuesta. Ya fue asesinada una campesina en el Cauca, en una vereda y ahí mismo empezamos, ¿se va a repetir el exterminio como con la UP? Sí. ¿Usted qué le dice a los que están fraguando eso, si es que lo están fraguando? Bueno, lo primero es que dijéramos, si nos estamos refiriendo a la misma persona de origen indígena que era propietaria de una de las fincas donde iba a estar las FARC, las informaciones que yo tengo del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía es que se trató de un problema de límites, de linderos con unos vecinos. Ojalá sea así, pero vale el llamado de atención. Eso sí no puede volver a pasar. Realmente, el marco de garantía robusto que se pactó en La Habana, allí el general Naranjo fue determinante, se sentó con Pablo Catatumbo, realmente no es una cosa solo de escoltas y de carros blindados, es una cosa estructural que también tiene que ir a las fuentes del origen de la violencia, particularmente esos circuitos de corrupción local al lado y valiéndose de elementos armados. Hay que atacar eso y llenar los vacíos que dejen las FARC. No se puede repetir. Por eso yo siempre suelo decir pensemos no solo en el 2 de octubre, pensemos en el 3 de octubre. ¿Qué pasa? Si gana el sí o el no, bueno, respetar el resultado. Pero segundo, yo digo que hay que hacer un pacto nacional, casi como lo de Álvaro Gómez, el acuerdo sobre lo fundamental y un elemento fundamental es impedir que se repita lo que ocurrió con la Unión Patriótica. Eso no puede volver a pasar y ese es el Estado el que tiene que comprometerse. Pero también los colombianos, no hay justicia privada, no hay violencia buena. Si no logramos decantar eso y claro, eso toma tiempo y trabajo y pedagogía y conciencia. Lo que aquí se viene es una fase donde puede haber reveses. A mí me parece muy bien lo que has dicho. Espero que la gente entienda. No es que al otro día de la firma no haya una mata de coca en Colombia, eso no va a pasar. Y no es que no le roben el celular a un niño en las calles de Bogotá, eso no va a pasar. Pero es el rumbo, el camino y el desafío de lograrlo. Sobre eso de pensar en el 3 de octubre va a ser mi última pregunta, pero antes una penúltima. Si el presidente Chávez que murió siendo presidente no hubiera muerto, ¿el proceso hubiera sido, la negociación hubiera sido más fácil, más difícil, más rápida o más lenta? Ay, esas preguntas de qué hubiera pasado si son tan difíciles. No, yo digo, Venezuela ha ayudado y eso no es propaganda al régimen venezolano. Es efectiva la ayuda. Sirvió más al principio porque era un momento en que las FARC, que también tienen sus temores, eso no hay que olvidarlo, encontraban cierta protección, garantía. La presencia de Venezuela impulsó el proceso. Con el paso del tiempo las FARC fueron entrando más en la toma de sus propias decisiones, pero Venezuela ha sido un factor importante. Maduro, alguna vez le dijo a Sergio Jaramillo, yo recibí instrucción antes de morir del presidente Chávez diciendo, siga mi línea. Yo no soy capaz de hacer esa discriminación, pero yo sí debo reconocer lealmente que Venezuela ha aportado al proceso. Pero más Chávez que Maduro. También eran momentos distintos, es lo que quiero decir. Me parece que el principio exigía vencer más miedos y el transcurso de lo que pasó en la mesa. Esto es una reflexión que también es interesante. Nos demoramos mucho, en términos internacionales no es tanto, pero supóngase que nos demoramos mucho, pero eso ha permitido a las FARC ir buscando elementos de confianza, al gobierno también buscar caminos. Me parece que la duración debió haber sido menor, pero no es un daño tampoco irreparable. Pero usted le diría ahorita a Venezuela, bueno, ya, muchas gracias por todo, señores, gracias, ya no más ayuda. No, el tema de las relaciones entre Colombia y Venezuela corresponde al gobierno, no me corresponde a mí, yo ni siquiera soy empleado público. Yo dejo el testimonio de que fue útil. Última pregunta, doctor de la calle. Yo sé que usted dice que no le dedica ni una neurona a ver si va a ser candidato o no va a ser candidato, pero si gana el sí, bueno, usted debe jugar un rol, ¿no? Porque usted es el que tiene ese acuerdo en la cabeza y los demás negociadores. ¿Cómo se imagina ese rol? No, no, yo sí, esto es una cosa que es una marca de por vida. Es decir, dijéramos que de aquí a la tumba yo estoy ligado a lo que se hizo. Tengo que responder por eso, tengo que estar atento. Yo seguiré un ejercicio particularmente de explicación a los colombianos, más allá de las vicisitudes que van a presentarse. Ahí va a haber problemas y estos son momentos difíciles. Yo tengo que estar al servicio de las personas que tengan inquietudes sobre el proceso. Eso lo haré. de manera más intensa más adelante porque claro que siempre quiero tomarme un descansito. Pero dijéramos, yo sigo ligado al proceso. Eso es indeleble, uno no se puede desprender de eso. Pero en ese escenario en que usted no esté como en la baraja de candidatos, usted, Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, votaría por un candidato que ofrezca qué. Que ofrezca continuar lealmente el desarrollo de los acuerdos. Lealmente. Esa palabra es muy importante. Esa palabra es muy importante. A mí sí me parece muy malo que un presidente del 2018 empiece a echar para atrás de manera clara o solapada lo acordado. Me parece muy malo para Colombia. Es un mensaje al vicepresidente Vargas Llores. No, no, no. Esas son interpretaciones suyas. No me meten en esos líos. Ve a alguien leal para continuar esa implementación. Pues esperemos a que llegue el 2018. Eso falta mucho tiempo. Doctor de la Calle, muchas gracias. Gracias, Claudia. Muy amable. Se quedó riendo. Buena suerte. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros. Gracias. 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 Gracias.